Música Hola platonitos, ¿qué tal? Soy Messi, bienvenidos a Minecraft, estamos aquí en un video de UHC Run Y nos encontramos aquí en los cifres de EpicQ para echar una partida en el modo 1 vs 1 Classic de toda la vida La verdad que estoy un poco cabreado porque es que hace apenas 2 minutos o 3 Había grabado una partida de UHC Run muy buena, ¿vale? Que llegué al tercer lugar, fue una muy buena partida con PvP suculento, suculento Y tuve un pequeño gran problema, ¿vale? Y es que se me grabó a 30 FPS y no sé si habéis dado cuenta Pero cuando grabo yo a 30 FPS con el OBS se ve el video como lageado Y madre mía, me dio una rabia increíble, o sea, era una muy buena partida Digo que me daba igual haber quedado tercero, segundo o sexto Que muy buenas peleas y cuando estaba viendo el video y veo que se veía tirones Dije, tío, en serio se me ha grabado 30 FPS Y nada, pues me he tenido que meter aquí en otra partida Con lo cual, pues bueno, primero antes que nada, ¿vale? Muchísimas gracias a todos por el apoyo que está teniendo últimamente el canal Desde que subí el video de los platanitos y tal, que lo subí el lunes Por si no lo habéis visto, fue una partida Skyward o varias partidas Skyward Hablando sobre el futuro del canal, sobre la serie y tal y cual Y en ese video muchos de vosotros me sentisteis que jugara UHC Run Con lo cual, pues bueno, por eso en el día de hoy, hoy miércoles, ¿vale? Pues me decidí por grabar un UHC Run yo solito La verdad es que me da bastante pena, como ya os dije antes No porque hubiera hecho una buena partida, que también Sino porque haya sido media hora invertida de mi vida O sea, de mi día de hoy, pues que se ha ido a tomar por saco, básicamente Con lo cual, ¿vale? Si queréis más partiditas de UHC Run, sigamos a 3.000 likecitos en este video, ¿vale? Que yo creo que es un reto bastante, bastante fácil Si reto de 3.000 likecitos para el siguiente video de UHC Run Si llegamos a 3.000, pues yo que sé, hoy mismo Pues a lo mejor esta semana me da por subir otra partida Depende de si os mola mucho y consigue bastante apoyo Lo que sería esta partida, ¿vale? ¿Por qué digo que me estaba gustando la partida? Pues la verdad, había sacado un aspecto inyo Que me estaba ayudando bastante la partida Porque no tenía mucho healing Y luego conseguí matar unos cuantos Conseguí 20 manzanas y tal y cual Y como últimamente, pues yo os dije que me iba a meter de nuevo en el mundo del PvP No meterme en plan, en grupos ni en cosas de esas Sino a jugar más Minecraft Porque yo últimamente, ¿vale? Me estaba dedicando a jugar Minecraft Simplemente para grabar, ¿vale? No para otra cosa Entonces, pues ahora me estoy metiendo más Simplemente a jugar por las noches También de vez en cuando con X y con Manu y tal en Bad Lion Para aprender un poco Es cierto que todavía no me he puesto, ¿vale? A configurar las teclas Sabéis que la gente suele utilizar, yo qué sé Una tecla para el agua, otra para la caña y tal Yo eso todavía no lo tengo O sea, yo me muevo con la rueda del ratón Y con el 1 y el 2 para los objetos Y ya está O sea, ya ahora mismo estoy un poco en la shit Pero bueno, yo os prometo que más adelante Ya tendré más manejo de lo que es la hotbar Y a lo mejor ya pueda mejorar un poco en PvP Porque es lo que me falla O sea, a mí me fallan momentos puntuales De que... Mira, aquí hay ovejas De que tengo a lo mejor que tomarme una manzana Y pongo agua o pongo la... Ostras, mira, pedazo de cueva ya hay, chaval Y la lío un poco Con lo cual, pues eso Iremos mejorando poco a poco Tío, quiero meterme en esta cueva Pero es que... El problema, ¿vale? Es que tengo 7 de cuero solo O sea, esta cueva es la típica Que tiene pinta suculenta Por cierto, ahí abajo hay cuero Pero a ver si encuentro algunos animales más Y me meto por aquí dentro, tío Por favor, tío Ya está la gente muriéndose Por cierto, a todo esto, ¿vale? Estaréis notando que el micro está un poco diferente No, es un texture pack un poco troll Lo tendréis abajo en la descripción, ¿vale? Es un texture pack que se llama Umbreon Pack No sé qué, no sé cuánto, ¿vale? Que lo vi en un canal de YouTube Y me moló bastante Mira dónde están los fucking cerdos, tío Cerdo, no te vayas por fuera Vale, me ha dado 1 de cuero el fucking cerdo ¿Cuánto me das tú? 1 ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Puedo pillar este cuero? Dios, y ese me ha dado 6 O sea, fuck the logic Y no va a ser ran ¿Sabes? Mira, aquí hay un huevo de animales Perfecto Vale, 17 21 Vale, vamos a pillar esto más Más que nada por la comida Voy a tirar esta otra Que ya me sobra Y ahora sí que sí Nos metemos ya en la cubita Pues el otro día estuve buscando Paquetecturas por YouTube Y encontré este de Umbreon Que me gusta bastante Umbreon, para que no sepa Es un Pokémon, ¿vale? Que es de tipo siniestro Que mola cantidad Vale, ¿cómo bajamos por aquí? A ver, voy a hacer Voy a ser listo Y voy a hacer esto A ver si puedo Meter el agua por Acqua Ahí está Y bajamos en plan Very safe Oh, soy Jesucristo Superstar Vale, vamos a ver si encontramos Los primeros diamantes ya Porque quedan 16 minutos Y vale, ya tengo todo lo necesario ¿No? Pero lo más necesario Por así decirlo Son los diamantes Entonces vamos a dar Un garbeo rápido También veis que el Paquetecturas Es full gamma Con lo cual No nos hacen falta las antorchuelas Aunque es cierto Que a mí las antorchas Me sirven para ir guiándome Por las cuevas grandes ¿No? Por decir, mira Por este sitio ya fui Porque hubo antorchas Por este no Con lo cual Eso aquí ahora mismo No funciona demasiado Bueno, ahora no lo metemos Por ese hueco de ahí Pero primero quiero Aquí hay diamantitos Mirad todos los diamantes Que nos habríamos perdido Si hubiera bajado por ahí O sea, GG Well Play Bueno, pues eso Tenéis el enlace abajo En la descripción Supongo que en este vídeo Pues irá haciendo cortes varios Porque la verdad Que 1H serán Son 25 minutos 30 o algo así Y yo creo que va a quedar mejor Pues ir cortando Las mejores partes del PvE Y luego ponernos el PvP Que sé que es lo que más os mola Es el PvP de largo Con lo cual Pues bueno Desearme muchísima suerte Porque voy a estar aquí En lo que va dándole duro A ver si consigo encontrar Yo que sé Mucho oro Mucho diamante También la pilasuli Que es muy importante Por cierto, acabáis de escuchar El sonido de cuando subes de nivel Que es el plan Pokémon Que está súper chuli Y bueno, venga Allá que nos vamos Comienza el UH serán Del Pony, Pony, Pony Vamos a tener que hacerlo todo Muy, muy rápido O sea Creo que casi no me va a dar tiempo Ni de encantar Vamos a intentar hacerlo A toda leche ¿Vale? Porque hay que encantar todo Muy, muy rápido Hacemos esto por aquí Ya tenemos las 6 librerías ¿Vale? Esto a la caca mismo Bueno, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Mesa de encantamientos Por aquí Me voy a craftear el casco Que era lo que me faltaba Y una espadita Que está bien Vale, una espadita por aquí Perfecto Venga, comenzamos Primero esto con esto Protección 2 Vale, muy bien Ahora quedarnos por aquí Irrompibilidad No, gracias Marguer nos salen las espadas Saqueo afilado Afilado, mamía Menuda cacá Irrompibilidad Pero esto qué es Oxígeno Pero esto qué es No me sale ningún encantamiento Bueno, Mike Vamos a ver por aquí Protección 2 en libro Perfecto Ahora vamos a volver por aquí Golpeo Afilado 2 Muy bien Vamos con afilado 2 ya Protección 2 en el peto GG Aquí no sale nada suculento Vamos a ver en este casco Y Nifo tampoco Vamos a ver en el libro Protección 1 en el libro Me lo encanto Por si las mosquís Vale, a ver Vamos a hacer inventario Tengo esto y esto encantados Vale En los paternos me sale Protección de proyectiles No gracias En el casco protección 1 Vale, vamos a hacernos Casco protección 1 Y me lo voy a juntar Vale Casco protección 1 GG Ahora venimos por aquí Hago esto con esto Protección 2 Perfecto Vale Quedan 35 segundos solo, eh Vale, protección 2 con 12 niveles Protección 2 con 12 niveles Llegaremos a los 12 niveles Antes de que acabe el tiempo ¿Qué creéis? Si, no Si, no Si, no Si, no ¿Dónde hay fucking carbón? Aquí Aquí Nivel 12 Nivel 12 Y me hago los pantalones Nivel 12 Nivel 12 Nivel 12 Nivel 12 11 Vamos Vamos Nivel 12 Nivel 12 Nivel 12 Ahí está, perfecto Correme así Correme así Correme así Que llegamos A ver, pantalones Lapis lazuli Full prote 2 Vale, perfecto Madre mía, tío Madre mía Bueno, voy con afilado 2 solo Pero bueno Es lo que hay Vale, voy a llevarme el yunque Y ya está Que sea lo que Dios quiera Madre mía Tengo otro inventario Súper descolocado Chaval Bueno, a ver Ya que estamos Vale, voy a aprovechar Voy a hacerme aquí Una mesa de crafteo Y vamos a craftearnos Todas las manzanas posibles Porque es que estoy muy mal de vida O sea, ahora mismo viene uno por la espalda Y me revienta el culito Vale, manzana de oro Por si las mosquies Y ahora ya Así que sí Comienza el PvP Vale, vamos a ordenarnos rápidamente el inventario Vale, porque es que no me he dado tiempo de hacer nada O sea, he acabado corriendo el yunque Bueno, es que ya lo habéis visto De hecho Vale, vamos a ponernos esto por aquí No, de hecho Esto lo voy a poner aquí de medias Perfecto Vamos a echar un ojete Por si viene alguien cerca Tengo afilado 2 solo Con lo cual Vamos bastante mal de espada Voy a tirar todas estas cosas Tengo un libro de protección 2 Es verdad No me acordaba No me acordaba, compañero Protección 3 Ahí está GG Vale, vale, vale Menos mal, menos mal Y me imagino a la gente tirándose los pelos En plan Másica, tenía un libro de protección 2 Y no lo has usado, Masi Pero, ¿qué te pasa en la cabeza, Masi? ¿Por qué no lo usa? Pues mira Tranquilidad, ¿vale? Tranquilidad Que tengo un peto protección 3 Lo malo es que mi espada Es una absoluta cacá Pero, bueno Yo creo que Si matamos a alguien que tenga poco healing Podemos pillarnos sus cosillas Y mejorar bastante Pero, por favor No quiero encontrarme a alguien que tenga aspecto ignio Porque si mayo con afilado 2 Y el otro con aspecto ignio Va a ser muy complicado matarle Vale, estamos en un pantanillo Un pantanillo que La verdad es que no me mola demasiado Por el tema de las lianas estas que hay aquí Que te frenan un huevaco Con lo cual Yo cambio aquí de bioma Aquí no ha pasado nada Y vamos a buscar nuestra primera víctima O, vamos Nuestros asesinos Porque me pueden reventar O sea, yo ahora mismo estoy en plan Que no mato una caca Pero aguanto O sea, yo aguanto Lo que me tiren Vale, la gente se está matando, tío ¿Dónde hay gente? Eso de ahí es una abeja rosa What the fuck Una abeja rosa en UHC Run ¿Y dónde está la gente? Mira, vamos a ¡Ay, ay! Ahí a lo lejos he visto uno Ahí a lo lejos he visto uno Que encima tiene botas de iron O sea, compañero Si tienes botas de iron O te has hecho una espada Tocha, tocha O es que no has tenido tiempo De hacer nada Vale, venga Vamos a por él Vamos a por él Vamos a por él Míralo, míralo ¡Hola! ¡Hola, señor! Uy, tengo una espada de iron Cuidado, eh Vamos a ver, vamos a ver ¿Cuánto le quitamos? Vale, ahí a lo lejos hay otro Que creo que va sin encantar No lo sé, la verdad Con este pack de texturas Todavía no me he acostumbrado A ver los encantamientos, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver Vale, creo que tiene muy mala Oh, 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 oh Vale, vale Tiene mala armadura, eh Tiene mala armadura Vete para acá, compañero Deja de correr Ofogamer 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 Ofogamer, por favor No corra usted Madre mía Aquí está todo el mundo zurrándose, chaval No, este hombre es mío O sea, este hombre You are mine ¿Me está siguiendo alguien, tío? No, no me está siguiendo nadie Vale, vale, vale Perfecto Este tío es mío O sea, ya está No hay más Señor Vale Atentos por si nos sigue alguien Porque nos puede hacer El rapiñator 3000, eh Vale, señor Eh, con cuidado Dios, que reventa de piernas Se acaba de meter Venga, señor Que te estoy persiguiendo Que vas a morir What the fuck Me están disparando de cuenca ¿Qué cojones, tío? Vale Ya está, ya está No, 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 no Usted Usted va a morir Vente para acá, vente para acá, señor Ya está Tenemos una nueva víctima Bueno, señor Lo siento, eh Va a morir Usted no tiene nada O sea, por muy legolas que sea No va a poder conmigo, eh No va a poder Sí, sí Mira, mira cómo corre Es que Aquí se le ocurre Venir a molestarme Cuando estoy en pelea mía Si es que no tiene nada No me ha encantado No me ha encantado Y tiene un arco normal Hola, señor ¿Qué tal? Vale, venga, señor Venga, sí Buen clima, eh Buen clima Ay, ay, ay Ay, que se muere, señor Ay, que se muere, señor Ay, que se muere Ay, que se muere Se murió Oh, más manzanitas tenía Gracias, señor Eh, gracias por Por desviar Desviar mi atención Hacia ti La verdad es que lo has hecho muy bien Vale, vale, vale Ya hemos recuperado un poquito de healing Ese hombre Es que absolutamente No tenía nada O sea, no tenía nada Pero bueno Nos hemos llevado unas seis manzanas Es que, oye, está bastante bien Vale, a ver Este, vale Este es el de antes Sí, este es el de antes Hombre, señor ¿Qué tal? ¿Qué tal, señor? Uy, con la cañita Uy, con la cañita Uy, 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 uy Que se me pone, Farruko Pero, señor O sea, vienes otra vez Y otra vez te vas a correr No, no, no Aquí no se corre Aquí los máquinas, ¿vale? Aquí los máquinas huyen Ahí está Perfecto Más manzanas para más Y vamos a ver Qué tenía este hombre En su espada Que a lo mejor tenía Un afilado dos de hierro Madre mía Pobrecito Bueno, otro hombre más Que muere Ya tenemos 17 manzanas Quedamos solo 5, locos Solo quedamos 5 personas En este WHSR Y podemos ganarlo, ¿eh? Podemos ganarlo Con un afilado dos Que va, tío O sea, no puedo ganar Con un afilado dos, ¿eh? Fuera broma No puedo ganar Con un afilado dos Sería imposible O sea, aquí habrá gente ya Con afilado cuatro Mira, ahí hay uno Habrá gente ya Con afilado cuatro Y más cosas, tío O sea, es que Es que segurísimo Este hombre de aquí Tiene pinta de ser El típico chetado de turno Así que mira, 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 mira Hola, señor Vale, vale Tiene cañón Oh, 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 oh Señor Señor Vale Vamos a ver, con cuidado Yo creo que él tiene Más o menos la misma espada Que tengo yo, ¿eh? Vale, vamos ahí Vamos a ver, con cuidado Vale, este hombre Es argentino Vale, vale, vale Tengo 17 manzanas, compañero No sé cómo lo ves Pero yo lo veo muy bien Vale Ostras, tiene un ping De la NASA, ¿eh? O sea, este hombre Es el fucking amo Del ping Mira, mira, mira Que no se mueve, que no se mueve What the fuck What the fuck, man What the fuck, man Vale, este hombre de aquí Va a intentar trolearle Vale Vamos a por este hombre Vale, vale, vale Hola, señor Hola, señor ¿Qué tal? Buen clima Vente pa' aquí Vente pa' aquí, compañero Vente pa' aquí Vale, voy a tomarme una manzana Ante la duda El otro hombre va a venir por detrás Y nos la va a liar Es que este hombre Es el típico que va a ir tochetado, ¿no? Vale, vale, vale Con cuidado, con cuidado Con cuidado este señor Vale, a ver Tiene arquillo Eh, que quedamos nosotros tres solo Vale, vale, vale Que solo quedamos nosotros tres, tío Bueno, este tío es espectorino, seguro No, no, tío es espectorino No, no, tío es espectorino Vale, vale, perfecto Vale, vale, perfecto Venga, señor Mira cómo se pira Mira cómo se pira Vale 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 Ahí está, ahí está Le gastamos vida Le gastamos vida Le gastamos vida Muy buena Muy buena, compañero Vale, ahí está Perfecto Mira el otro por detrás, ¿eh? Rec Que me está llamando hacker, loco What the fuck ¿Cómo que? No soy hacker Que soy más Y que soy un plátano con mucho potasio Este hombre O sea Ninguno de los tres tenemos aspecto inyo, loco Lo nunca ha visto en UHC Run, ¿eh? Y no sé si tienen afilado tres Yo, lo bueno, entre comillas Es que, a ver Si puedo conseguir Afilado tres Venga Vamos Venga, hasta luego Venga, hasta luego, compañero Ahí está Un afiladito tres Muy suculento Hacks Aimbot Vente pa' acá Vente pa' acá Déjame ir Venga, vente Vente a luchar Vente a luchar Venga, venga Me quiero poner la lava Vale Vamos Vamos a ver, con cuidado Vale Vamos ¡Ah! Quería jugármela Quería jugármela Y casi le mato, tío Pues bueno Yo creo que vamos Yéndolo por aquí He jugado muy a lo tryhard Pero es que Es lo que hay No, o sea Es lo que hay Porque si no Esta partida va a durar dos años De verdad Espero que te ha gustado muchísimo Esta partida El hombre ha ganado O sea El otro no tenía Absolutamente nada Espero que te haya gustado muchísimo Apoyaros para más Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta otra partiditos Adiós Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo